¿Qué es el viaje del presidente Barack Obama a México y a Centroamérica? Ya no existe esa guerra contra las drogas del presidente anterior Felipe Calderón, sino que quieren darle una nueva visión a este tipo de combate al delito, eso por una parte. Por otra parte hubo una manifestación frente a la embajada de Estados Unidos en México, encabezada por Javier Sicilia, el poeta mexicano, donde Sicilia dice que Estados Unidos lo que tiene que hacer es prestarle atención a dos temas, el primero de los cuales es el tráfico de armas, que sobre todo van del sur de Estados Unidos a México, y el segundo el asunto migratorio. ¿Usted qué cree que va a pasar en esta visita de Obama a México? ¿Va a haber definitivamente un cambio de enfoque en la relación entre dos de los países más importantes del hemisferio? Bueno, obviamente el gobierno de Tegineto quiere cambiar la narrativa, el relato, enfocar más sobre su agenda de reforma, su asentación económica, México está viviendo un momento interesante en cuanto a reforma energética, está hablando, reforma fiscal, ya pasó reforma educativa, o sea, hay una agenda ambiciosa y yo creo que ese es un tema que él quiere enfocar, y creo que el presidente Obama está feliz de resaltar este tipo de agenda. En el tema de seguridad, sin embargo, es cierto que quiere cambiar el enfoque, y en términos generales se sabe que quiere poner menos énfasis en la lucha contra narcotráfico, perseguir los capos, interfección, pero exactamente en qué consiste la nueva estrategia no está totalmente claro todavía. Entonces hay que llenarlo con detalles, hay que ver exactamente cómo va a ser la nueva política y nuevas formas de cooperación entre Estados Unidos y México. Y yo creo que estos se van a hablar, tal vez no tan públicamente, pero en el contexto privado creo que esto va a ser un tema. Ahora, sobre los otros dos temas, creo que el presidente Obama puede tener buenas, por lo menos noticias, lentadoras sobre reforma migratoria. Esto está bien, está llegando un momento donde parece que las cosas van a avanzar, aunque uno nunca sabe en Washington, puede haber problemas, pero parece que las señales son bastante lentadores y ambos partidos, los líderes de ambos partidos, parece comprometidos con una reforma migratoria este año. Lamentablemente, no tiene tan buenas noticias sobre el tema de armas. Él no logró, obviamente, ese ley que buscaba tener chequeos básicos, a pesar de que tiene gran apoyo público, hubiera sido mucho mejor llegar a México con las buenas noticias en cuanto a avances en Estados Unidos sobre armas también. Pero es cierto lo que dicen las manifestaciones, que la mejor cosa que puede hacer Estados Unidos para México es poner la casa en orden acá, en Estados Unidos. O sea, poner la casa en orden de reforma migratoria, de reforma de control de armas, mejor la economía. O sea, todas las cosas. Creo que esto es mucho más, ayuda a México mucho más que cualquier programa de cooperación con México. En eso, yo creo que tiene razón. ¿Va a llegar Obama a México con una mejor imagen de Estados Unidos entre los mexicanos? Según una encuesta del Pew Research Center, el 66% de los mexicanos tiene una imagen favorable de Estados Unidos frente al 56% que la tenía hace un año y el 44% en el 2010. Esto te habla de la creciente americanización de México y también la creciente latinoamericanización o mexicanización de Estados Unidos. Yo creo que todo el mundo ha llegado a la conclusión de que estamos condenados a entendernos, ¿no? Y aunque siguen existiendo este rescoldo de desconfianza y de recelo con el gringo que viene del norte para quitarnos el petróleo, para imponernos a gentes que nos van a espiar, yo creo que cada vez es mayor la percepción de que es una alianza que está ahí y que no va a desaparecer. Pero regresando al tema de la visita en sí de Obama, yo creo que, fíjate que me llama poderosamente la atención el hecho de que tanto la Casa Blanca como la Cancillería de México se han esforzado al máximo, Juan Carlos, por escribir un guión del que ninguna de las dos partes se va a salir. Y el mensaje es, vamos a dar un giro, vamos a poner mayor énfasis en el tema económico, pero sin descuidar el tema de la seguridad. Ese es el titular que van a ver, que están vendiendo ya desde la Casa Blanca y desde la Presidencia de México. Pero desafortunadamente hay un elefante en el salón que es el tema de la seguridad. Y yo que encuentro que este va a ser el gran reto de esta misión, de esta gira del presidente Obama, desnarcotizar en realidad la agenda bilateral. Creo que ese es el gran tema y se tiene que por supuesto que discutir bajo qué términos, como decía el profesor, se va ahora a colaborar en nuestra etapa, si va a haber más o menos agentes, si se van a seguir utilizando los drones, sí o no, si van a seguir existiendo los centros de fusión de inteligencia, sí o no. La pregunta es cómo van a desnarcotizar una relación cuando el narcotráfico es una realidad. Y si bien pueden hacer cuestiones operativas como canalizar toda la comunicación en el Ministerio del Interior, como ha anunciado Enrique Peña Nieto, o suspender la comunicación transversal entre agencias, como acaba de suceder esta mañana, es difícil que tanto México como Estados Unidos a punta de discurso cambien la realidad mexicana y la realidad de Estados Unidos. Y la otra es que se fue Obama con las manos vacías con respecto al tema de tráfico de armas, porque él me imagino que agendó este viaje pensando que iba a llegar con algún tipo de voto en el Congreso sobre el asunto de las armas, que es algo que preocupa muchísimo a los mexicanos. Gracias por ver el video.